La ingesta de alcohol sin control sigue causando muertes en poblaciones del Cibao. El caso más reciente fue el fallecimiento de Pablo Estrella, un hombre de 53 años. Entrando allá, le dio el primer infarto y lo dejaron hasta caer. Pero ya tenía ya casi una hora allá y ellos dando vueltas por ahí, no la entendían, dando vueltas. Cuando compulsionó, que quisieron entenderlo, se lo cayó allá. El acta de defunción certifica que la causa de la muerte fue por intoxicación con metanol. Pero los familiares sostienen que su deceso se debió por negligencia médica. Mi papá se le murió a ellos en la mano, fue la inteligencia de ellos. Pablo Estrella consumió el whisky conocido como Peter Aller, que se importa desde la vecina nación Haití. A pesar de que padecía problemas de úlcera y eso al parecer le provocó un paro. A una famosa botella, Peter Aller, que están impuestos a beberlo todo el mundo, hasta yo mismo están impuestos a beberlo. Que si ellos sabían que en verdad y que supuestamente estaba intoxicado, porque ayer no lo trataron, el día antes. Me lo entregaron, si en verdad ellos sabían. ¿Qué pasa? Que dice la doctora, no, ese paciente vino muerto. Digo, ¿cómo vino muerto, doctora? Si él está sentado en la silla y yo le estoy sacando la hoja, ¿cómo muerto se siente en una silla? Y yo sacándole la hoja, dígame, use la conciencia. Las víctimas residían en la calle número 11 con 6 del sector Buenos Aires, donde fue velado su cuerpo. Con este caso suman cuatro las personas que mueren por intoxicación alcohólica. Los últimos tres se registraron dos en el Hospital Cabral Ibaez y en el Barrio Blanco de Santa Rosa, Moca. En Santiago, Rafael Martínez, AN7.